¡Vamos! ¡Vamos a pelear de sabroso! ¡Como usted sabe! ¡Agarra ese goito! ¡Vamos a ver la salida de este toro! ¡Que está encajando! ¡Ahí está el Junior! ¡Ahí está el Junior! ¡El toro se llama Rey Salomón! ¡Vamos a ver la salida extraordinaria de este toro! ¡Ahí está preparado el pelito! ¡Abriendo el compás de la pierna! ¡Mimiendo el agua al caldo! ¡Para hacerle la bosta a este toro! ¡Un jinete! ¡Que viene a dar pelea! ¡Que viene a luchar de los lobos de este toro! ¡Oh! ¡Listo! ¡Sí señor! ¡Vamos a ver en cualquier momento la salida! ¡Con confianza el Junior! ¡Con decisión Junior! ¡Con coraje! ¡Con fuerza! ¡Sí señor! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡En cualquier momento! ¡Aquí estará! ¡Está yendo! ¡Haciendo erupciones! ¡De repente está encajonado! ¡Eh! ¡Vamos a ver al Junior! ¡Cómo le hace la pena! ¡Ahí está listo para la lucha! ¡Reparo! ¡Reparo! ¡Listo Junior! ¡Listo Junior! ¡Acabar Roberto! ¡Fuerte señor! ¡Y ahí le marchó! ¡Aquí estará! ¡Aquí estará! ¡im